Muy buenas gente, aquí de Conjalatus, estamos en un nuevo vídeo de WWE Supercard, por fin chicos, después de varios días sin subir Supercard al canal, después de varios días intentando mergullarme, meterme por el mundo de los directos, por fin estamos de vuelta en Supercard, ya se han confirmado a falta de un día para el Clash of Champions, las cartas que serán este Clash of Champions, que van a ser el señor de Boogieman y el señor de Godfather. A mi la verdad es que son, me parecen un poco decepcionantes, las vamos a poner por aquí, a ver, vamos a buscarlas, que las tenemos por aquí por Twitter, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, donde estamos, si también me veis las, las, las chismas de Twitter. A ver chicos, tenemos por aquí las cartitas de Boogieman y del Godfather, ah no, perdona, de Papa Shango, perdón, claro, sí, 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 estoy yo, estoy yo tonto, de Papa Shango. Tenemos aquí al bueno de Papa Shango y tenemos aquí al bueno de Boogieman. A ver, las cartas son un poco decepcionantes chicos, o sea, yo me esperaba un Undertaker contra Kane, me esperaba un, yo que sé, un Triple H contra Sting, algo así de leyendas. Y nos ponen a estos dos señores, que bueno, imagino que será para conmemorar, ya que están ahora con esto de Halloween, del Día de los Muertos y todo, pues meten a dos personajes tenebrosos. Pero yo creo que hubiera pegado más un, pues eso, un Undertaker contra Kane, ¿no? Los hermanos de la destrucción, el hombre muerto. Barras pensadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no es lo que tenía pensado que sacaran, pero bueno, dentro de lo que cabe, no está tan mal tampoco. Entonces, yo, personalmente, voy a ir por el Boogieman, me parece que es un personaje que me gusta mucho más que Papa Shango. Es un personaje que en su día me daba muy mal rollo cuando yo veía la WWE, aún me acuerdo en ese WrestleMania 22, cuando tuve una rivalidad con Booker T, como me acojonaba, tío, con esos gusanos, comiéndose los gusanos. Así que nosotros vamos a ir full a por Boogieman y vamos a ver cómo tenemos por aquí el equipo. Vaya, por Dios que se me sale del juego. Entramos aquí en nuestra cuenta y os voy a enseñar aquí varias cositas, chicos. La primera de todas, a ver si esto carga rápido, ahí está. La primera de todas y ya tenemos hecha pro a la señorita de China, que se nos queda con 3.577.297 de potencia. No es malo. Y tenemos por aquí también las recompensas del día 21 de calendario, que es 150 créditos, con lo cual tenemos 1130, bien, perfecto. ¡Y Yoshirai! Vale, 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 vale. Anda, Yoshirai elemental. Justo con Clash of Champions, creo que a Jimmy le gusta mucho esta carta. Creo que sí. Que además nos fortalece la que ya tenemos. Tenemos por aquí también, chicos, la siguiente, mi tercera fusión de SummerSlam 20, que por favor necesito que me haga pro. Necesito que me haga pro para poder tener más fuerte el mazo. Y necesito que me haga pro o MVP o Tyler Breeze. Así que necesito que se hagan una de esas dos cartas. Así que, chicos, rejad conmigo, por favor. Vamos a abrirlo en 3, 2, 1. Reclamamos recompensa. Y me cago en la puta. Shayna Baszler. Qué mal, tío, qué mal. Teníamos por aquí a MVP, que me haría mucha ilusión que me hiciera pro. Y teníamos por aquí a Tyler Breeze, el campeón por brazos de NXT. ¡Ah, qué putada, qué putada, qué putada! En fin. Tenemos por aquí en el Performance Center que ya acabamos las partiditas del bueno de Kevin Owens. Así que vamos ya de ya de ya a hacerlo pro. Tenemos por aquí en combinable. Le damos a hacer pro, combinar. Estoy segurísimo, chicos. Estamos segurísimos. Combinamos al bueno de Kevin. Vamos a darle aquí a entrenables. Vamos a subirlo ya al máximo. Si le damos... Estas son mejoras. Vamos a darle todo hasta Royal Rumble. Vamos a darle todo, todo, todo hasta Royal Rumble. Son 53 cartitas. Subimos al nivel 54... 64, perdón. Vale, Royal Rumble. Le damos algunas. Estas son todas de evento. Estas son todas de evento. Vamos a darle este goble de Wooker, por ejemplo. Que nos sube con él hasta el 93. Joder, como tragan. Y vamos a darle por aquí alguna carta de Resomaniac 36, que seguro que tenemos bastantes. Quitamos las de legado. Vamos a darle todas estas. Que nos dan absolutamente igual. 102. La madre lo varió. Gracias. Y ahí tenemos a Kevin Owens subido al máximo. No tenemos ninguna carta más combinable de SummerSlam 20, lo cual es una putada. Yo estoy con alergia, para no variar. Y el evento de Team Ring Domination, como no, nos sacamos aquí al bueno de Biggie. Y vamos chicos con lo importante. Mañana, Clash of Champions. Nuestro mazo. Lo tenemos tal que así. Tenemos por aquí Finn Balor, Roman Reigns, Jeff Hardy, John Cena y Daniel Bryan como cartas especiales. Tenemos cinco cartas especiales. Tenemos dos cartas pronormales. Tenemos a Santos Escobar y tenemos a Kevin Owens, con lo cual tenemos siete cartas. Y luego tenemos a Apolo Cruz, que es elemental con mejora heroica, con lo cual es más o menos como una carta SummerSlam 20 en Pro. Y después ya tenemos, pues, cartas de evento, o bien de SummerSlam 20, o bien cartas de evento Elementales Pro. Vale, no sabemos aún cómo van a poner la dificultad en este Clash of Champions. Es decir, decían que lo iban a equilibrar, pero también lo dijeran para la anterior y no lo al final no lo equilibraron. Entonces no sé qué potencia tendrán las cartas. No tengo ni la menor idea. Pero me imagino que estarán más o menos entre, pues como acabamos de ver, yo creo que estarán más o menos entre Keith Lee y Apolo Cruz, de potencia. O sea, que tendrán más de tres millones seguro. Y después, pues, dependerá qué mejor le tenemos a este, o sea, qué equipación. Y después, pues, ya dependerá de, pues eso, si me toca, por ejemplo, aquí, cómo le tenemos la equipación en Carisma. Pues si me sale en Carisma bien, si me sale igual en Resistencia, pues igual me jodo. Pero yo creo que andarán más o menos por ahí, pues eso, entre Keith Lee y Apolo Cruz. Con lo cual, no sacamos tres Momentus, así que vamos a ponérselo. Vamos a dar aquí a Mejores. Está bien, chicas. Vamos a dar aquí a Mejores. Entonces, vamos a ponérselo, chicos. Vamos a ponerle uno a Keith Lee, estoy seguro. Vamos a ponerle otra. No sé si ponérsela a Apolo Cruz, de momento. Nosotros la vamos a poner. Vamos a ponérsela a Kofi Kingston y vamos a ponérsela a The Finn Bray Wyatt, que lo teníamos por ahí, ¿verdad? A The Finn Bray Wyatt. Vale. Ahora mismo, si lo dejamos así, el mazo quedaría tal que así. Más o menos, yo diría que Keith Lee seguro que gane esas cartas. Yo diría que seguro. Pero claro, tenemos aquí a este Kofi Kingston y a este Bray Wyatt, que dudo que le gane a esas cartas. Con lo cual, si ni siquiera con el momentum van a ganar esas cartas, igual estamos un poco fuck it. Porque tendríamos solo 9 cartas de 16. Tendríamos la mitad, más o menos. Con lo cual, va a estar... Seguimos sin tener un mazo nivelado, me refiero. A eso voy. Entonces, pues no sé. Si tocan cartas de más o menos 3 millones de potencia, pues sí que le podremos ganar tanto con The Finn como con Kofi Kingston. Si son cartas de 3.100.000, ahí ya estamos jodidos. Así que habrá que jugar también mucho con las equipaciones. O sea, por ejemplo, yo que tengo la equipación de... No sé quién, se lo tengo. Cuestra Jeff Hardy, creo que se la tengo. Efectivamente. Yo, por ejemplo, tengo la equipación esta del Cuerno de New Day, que esto nos da en carisma 235.000. Nada más de 4.300 nos da casi 400.000 más en carisma. Entonces, claro, si nos sale un combate en carisma, salimos, le ponemos esta equipación al luchador, volvemos a jugar y casi seguro que ganemos. Entonces, va a haber que jugar mucho con eso, con las equipaciones. Y así tenemos el mazo. No es el mejor mazo. Ya he visto que algunos me habéis escrito por Twitter y me habéis deseado los mazos y son mejores mazos que el mío. Jimmy tiene el mejor mazo que el mío, así que voy a tenerlo jodido para superarle en este Clash of Champions y no tener que borrar una de mis cartas de Jeff Hardy. Pero, pero ahí estamos y vamos a intentarlo y vamos a ir a tope por este Boogeyman. Así que, ¿qué demás tenemos por aquí? ¿Tenemos alguna novedad? Creo que no tenemos ninguna novedad. Vamos a ganar además. También puedo conseguir, dentro de 4 horas, o me faltan por hacer los ataques, los haré ahora de Chill, una carta más a Meslam 20, que ojalá me haga pro, me vendría muy muy bien. Este equipo además tuvimos mucha suerte que no cargó. Por fin un Team Battleground relajado, por fin. O sea, no me acuerdo el último Team Battleground relajado que tuvimos. Siempre son todos que ganamos por la mínima o perdemos por la mínima, pero son todo gente que carga a full, carga máximo. No sé si ahora está cambiado el modo de emparejamiento y nos pone siempre contra Teams que lleven más o menos nuestras mismas victorias, pero como veis, mira, este tiene uno solo, pero tuvimos suerte. Así que nada, vamos a hacer aquí unas partiditas de este TBG. Vamos a ver si llegamos a los 15.000, que hace también bastante que no llegamos. ¿Y qué? Vosotros ponedme en comentarios, chicos, por quién vais a ir en este Clash of Champions. ¿Vais a ir por Boogeyman o vais a ir por Papa Shang? Pero ya os digo, a mí la verdad es que no me ilusiona demasiado. O sea, me ilusiona el hecho de sacarme un buen top. Pero lo que son las elecciones no me ilusionan demasiado. O sea, creo que había muchas mejores elecciones dentro incluso de la temática del Día de los Muertos, de la temática de Halloween, de la temática de personajes oscuros. Podrían haber puesto, yo qué sé, un Undertaker contra The Fiend. A ver, The Fiend salió en Last Man Standing de elemental. Pero bueno, SummerSlam 20 no tuvo ninguna carta de evento. Entonces, pues, no sé, pienso que podían haber hecho mejores cosas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, son cartas que me molan. La carta de Boogeyman me mola mucho. Así que, así queremos a top. Y nada más, gente, por aquí vamos a despedir el vídeo de hoy. Vamos mañana a darle mucha, mucha caña a ese Last Man, a ese Clash of Champions. Así que nada más, muchas gracias también por los 1.084 seguidores. Ya estamos cerquita de los 1.100. Y nos despedimos por hoy. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.